Música Hay que matar a más, ahora que maté a otro Vamos Laura Allá vamos ¿Dónde estás? Vámonos, vámonos, vámonos por acá Vamos Tengo que protegerte Que nadie te mate, a ver Sofía era la única que estaba viva Ah chinga Debo matar a otro y gane Ya ves Voy a matar a otro ¿Dónde estás? Bien Espérate Y el hombro Ahora amarillo mata No, no, va bien Vamos, corre Vamos, sígueme Me voy Me voy, me voy Me voy, me voy Hay que esconderme en la ventanilla Antes que me descubran Uff, uff ¿Ya dónde estás? No estoy en lugares desconocidos del planeta Ay carajo ¿Qué te quedo? Ah, Dios mío, ¿qué es esto? No encuentro la salida A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ti Ven, ven ¿Qué te quedo? No sé si lo miente Pero ¿A cuál mataste? Este, a Maté A la amarilla ¿Qué es San? ¿Qué es San? ¿Qué es San? ¿Qué es San? Yo Mi fan Me está disculpando Ok Samuel, es San Yo voto Yo voto por Capro Vota Vota ¡Woo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Victoria! ¡Woo! ¡Woo! Y hasta que se terminó el video Espero que les haya gustado No sabían suscribirse a mi canal Y a Adelaura ¡Qué video! ¡Si no está haciendo nada! ¡Si! Bueno, aquí estamos Aquí estamos ¡Woo! El momento épico La vida Vamos a matar Este disque Capro Porque está robándose mi nombre ¡Rae! ¡Dájame! ¡No! Mira que no me mate Bueno, bueno, bueno ¿Dónde te llegaste? Bueno, bueno, bueno ¿Dáme dos? ¿What? ¡Woo! ¡No te entiendo! ¿Te puedo matar? ¡No, no, no te entiendo! ¿Quiere que te mate? ¿No como? No hay como ¿Voy a matar a alguien? En serio, sí, no hay como, ¿verdad? Claro, no hay como ¡Vámonos! ¡Vámonos! Yo te acompaño en tus cons ¡Vámonos! 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 ¡Esperame! Espérate, voy a matar a esta blanquita Porque se me hace que es mentira ¡Oh, chinga! ¡Woo! ¡Le maté! ¡Woo! ¡Le maté! 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 ¡Soy el mejor impostor de la vida! ¡Ay! ¡Le maté! ¡Le maté! ¡Uh! ¡What increíble las capas! ¿Quién reportó? ¡Eeeh! ¡Zanahoria! ¡Ja, ja, ja! Voy a a votar ¡Antes tú no me querías! ¡Ahora ya! ¡El té guñete! Antes tú no querías Ahora yo ya quiero Ahora yo ya quiero El verde ¡Ay, juega de puta! A ver, verde ¡Cla! ¡No, no, no! ¿Por qué no? No, porque se están adelantando, pendijo ¡No, los impostores se salvan! ¡No! ¡El impostor muere también! ¡Muere, idiota! ¡No puede ser, mierda! ¡Chinga, tu madre! ¡Cállate! Ahora yo no quiero ¡Ja, ja, ja! ¡Mejor un TikTok! ¡Hagamos un TikTok! ¡Ja, ja! ¡No mames! ¡Y ahora sí! ¡Vota, vota tú, Laura! ¡Líganse al canal de Laura! ¡Está en el link de la descripción! ¡Cállate, mierda! A ver, vota, vota ¿Por él? ¡Sí, pues! ¡Vale, no! Yo salí, falta Y... Acabamos Con la prueba A ver ¡Fue! El verde ¡Ya! Manza dintra me va a matar ¡No! ¡No corrió un naño! ¡Vauno! 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 ¡Vaun! ¡Vauno! 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 la de los cables vamos a barriar hay muchos sígueme lo mató no sé tú avísame te voy a perseguir otra vez otra vez vamos a la flecha amarilla vamos espérame a las cámaras yo ya vigilo yo vigilo que no te mate vamos a ver quién es el encuentro dime dime no el perreo es su posición a ver bueno rosa el rosa voy a votar por la uva aquí laura otra Obvio, quedó muy sencilla, y tu la seguiste, me gané, me gané, vamos a ver si nos toca un impostor, Seguime, seguime, pero, ¿puedes matar a alguien? ¿Qué sabe que es eso? Se cae ahí, está... Espera... ¡Qué pedo! Vámonos, vámonos... Ahora yo mando... ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Sí, sí, sí, mátalo! ¡Mátalo, mátalo, rápido! ¡No, se te escapa, ya sabe que eres el impostor! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Mátalo! ¡Me mató el hijo! ¡No! ¡Lo mataste! Se escondió ahí, repórtame, repórtame ¿Qué quieres que...? ¿Quieres que me saquen la madre? ¡Repórtame! ¡Mátalo! ¡Soy un fantasma idiota! A ver, vota, vota por a mí... ¡Qué chingados! ¿Qué fue, qué fue? Fue el galario Sí, fue el galario ¡Fue el naranja! ¿Fue, cuál? ¡El naranja! ¡Blanco! ¡Oh, te está ocupando a ti! ¡Oh, yo qué! ¡Rápido! ¡Rápido! ¿Por cuál vota? ¿Cuánto falta? ¡El pinche impostor! ¡El pinche impostor! ¡El pinche impostor! ¡No! ¡No, porfa! ¡Me voy a matar, encierto! ¡No, no! ¿Sí? ¡No! ¡Lo voy a matar esta vez! No vas a poder matar, pero debes matar a gente, debes matar gente ¿A todos? ¡Sí! ¡Mátalos, matalos, matalos! Yo soy fantasmitas con Q1 4K Y Dani ¡El huevo! ¡Lo mataron a Dani! ¡Mira el huevo! ¿Cuál fue? El... El mismo, el mismo impostor, impostor Impostor y... Al frente de todo así, ¿por qué no reportan? ¿Por qué? Porque son... ¿Impostores? ¡Sí, pues! No, no son impostores Sí, impostor y... ¿No? No Mata, mata tú también, pues Si hay sola en playa ¡Aquí está el cuerpo! Impostor, conchudo, ven acá Sé contigo mejor Y quítate la ropa que hace calor ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Jugando! ¿Cómo vemos? Voy a ver las cámaras A ver, el naranjo va arriba mío ¡Bien! ¡Mátalos! 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 ¿Qué tal chicos? En este nuevo vídeo Soy Samuel Pro Y estamos con... Me acompaño Esta vez no te voy a llamar Porfa Estamos con Laura ¿Quién va a mandar un impostor? Tú eres impostor Sí, sí, vámonos, vámonos A ver... ¿Dónde estás? El naranja Sí, dígame, vamos Ya El naranja es impostor ¿En serio? ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Creo que ganamos Ganamos ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Ganamos!